Fotos a las tarjetas de créditos de sus víctimas para luego realizar compras y transacciones. Se trata de Alfredo Brian Ames Penado, un joven que captaba a sus víctimas a través de la aplicación para citas Grindr. Así fue puesto al descubierto en noviembre del 2021. Habría ganado la confianza de este y más jóvenes para luego tomar fotografías de sus tarjetas de crédito para realizar compras y así ostentar una vida de lujos. Y desde aquel año, las denuncias no se detienen. Llegó a un punto en el que me dijo que si quería podía tomar una ducha. Yo solo accedí a lavarme la cara y el pelo, pero ese corto tiempo bastó para que fotografiara mis tarjetas. Esa misma noche empezaron a llegarme avisos de consumos no autorizados, hasta el día de hoy inclusive. Hubieron compras en la aplicación de TOTUS, boletos de avión y otros consumos que no he identificado. Este joven también robó 3 mil dólares canadienses a un turista. Yo fui su víctima la semana pasada en febrero, entre el día 8 y 10 del 2023. Él me robó cerca de 3 mil dólares canadienses y gastó un montón en sospechosas transacciones en mi tarjeta de crédito. Eric Iriarte, abogado especialista en derecho digital, menciona que la tarjeta posee información relevante que puede ser fácilmente adquirida si no se tiene cuidado. Como las personas, con una parte de los datos, que puede ser el nombre, la fecha de caducidad, el número de la tarjeta y, en el reverso, el número de seguridad, pueden tener acceso para alguna plataforma web colocar la información. Esta persona está cometiendo un ilícito porque de esta manera está accediendo a poder sustraer o dinero o hacer compras con un dinero que no es suyo. Una manera importante para evitar ser víctima de este tipo de robos es solicitar al banco que se emitan alertas al celular ante compras o movimientos de dinero. Una buena manera de resguardarse es evidentemente tener alertas cuando uno hace compras o adquisiciones que la mayoría de plataformas de ciberbanca las incluyen. Otra manera también relevante es que algunas tarjetas piden un código de confirmación de pago o prebloquean la compra a través de plataformas de internet. Algunas de las víctimas se han organizado a través de las redes sociales para denunciar a este sujeto. También han alertado a la red social Grindr para que suspenda su cuenta. Nosotros buscamos a Brian Amés Penado para solicitar sus descargos, sin embargo, en la dirección que está consignada en su documento de identidad, nadie nos atendió.